Buenos días, queridos estudiantes. Hoy es miércoles 10 de marzo del 2021. Iniciamos primero con una oración, ¿verdad? Que Dios los bendiga y los proteja a cada familia, a cada niño. Vamos a comenzar con matemática. Vamos a hablar sobre conjunto, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra casa tenemos alrededor, dentro hay muchos objetos. Tenemos conjuntos de reloj, de camas, de computadoras, de celular, de borrador. Hay una serie de objetos dentro del hogar. También puede ser en la escuela, cuando más en la escuela, en el salón que estemos. Este es un conjunto, ¿sí? A trabajar en la página 17 me indica que tengo el número 4, ¿verdad? Voy a pintar, voy a colorear cuatro nubes. Conjunto es lo que tengo dentro de este cuadro, ¿verdad? Voy a colorear en una sola dirección. Si voy a pintar de arriba hacia abajo, señor pintor, de arriba hacia abajo. Y si voy a pintar de un lado hacia el otro, señor pintor, de un lado para y no salirse del contorno, ¿sí? Esto es lo conjunto. Conjunto es lo que yo tengo diferentes objetos. Tengo unas manzanas, ¿sí? Tengo una piña. Ahí formamos un conjunto, ¿verdad? Es lo que está dentro de esto. Niños, chao. Nos vemos en la próxima clase de matemáticas.